Juan Agallo, por ser valiente a no dudar Siempre al frente de las filas se encontraba Peleando como cualquier cual En campaña ni un pelón se le escapaba A todos se los tronaba con su enorme pistolón Era sorte de todos los federales y los mismos generales Tenía un favor Habrá la que viene Juan Agallo Va gritando en su caballo Viva la revolución Para los que son calumniadores Y para todos los traidores Tengan puesto el corazón Ahora la que viene Juan Agallo Va gritando en su caballo Viva la revolución Para los que son calumniadores Y para todos los traidores Traigan puesto el corazón Viva la revolución ¡Gracias! 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 Y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios te lo ruego. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios te lo ruego. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios te lo ruego. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.